Sectores políticos han reaccionado a la declaratoria de emergencia económica que hizo el presidente por las complicadas finanzas públicas. Esperan que los acercamientos tengan resultados positivos para la población. Las alarmas se encendieron en el gobierno. Las complicaciones en sus finanzas obligaron al presidente de la república a declarar emergencia económica a nivel nacional, impulsar los asocios públicos privados, la aprobación de 1.200 millones de dólares en bonos y una reforma integral al sistema de pensiones son los puntos que el mandatario puso sobre la mesa, medidas que ayudarían a darle fluidez a la economía. El llamado no ha caído en saco roto. Los políticos dicen que ya se trabaja en ello. El decreto de emergencia significa que debemos de enfocarnos todos los sectores a buscarle solución a la crisis fiscal y al tema de pensiones. Mover fondos no creo que sea el objetivo. Además, no hay, realmente no hay de dónde mover fondos, ¿verdad? De apostarle al asocio público privado. Por otro lado, habló de revisar el gasto público, de sujetar el nuevo presupuesto del 2017 a un gasto más eficiente. A pesar de tener el respaldo de algunos sectores políticos, poco o nada se habrá logrado si ARENA no tiene entendimiento con el Ejecutivo. Son ellos los que tienen la llave en la Asamblea Legislativa con sus 35 diputados. Es decir, que el Ejecutivo no tendrá más recursos si ARENA así lo desea. No podemos cazar responsabilidad fiscal, ley de responsabilidad fiscal a 1.200 millones, porque no es así. Este es un problema de crisis financiera fiscal, de caja del gobierno, que tiene que tener un todo, un acuerdo fiscal. Otro punto de discusión es el presupuesto general de la Nación para el próximo año, de 4.957.8 millones, donde no se incluye el destino del impuesto para la seguridad, ni los 200 millones que se necesitan para pagar el uso de los ahorros de las pensiones. Para el caso, el FMLN sostiene que el gobierno presentó un presupuesto a la medida, incluso reduciendo gastos considerados innecesarios. Estamos hablando de problemas estructurales del país que tenemos la oportunidad de resolverla con el concurso de todos y el FMLN está dispuesto a eso. Los acercamientos entre el gobierno FMLN y ARENA ya iniciaron en casa presidencial, pero hasta el momento no alcanzan acuerdo para la aprobación de alguna medida. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.